Vale chicos, antes de empezar el vídeo os voy a enseñar quiénes son mis vecinos A ver, cuidado porque salen mucho de casa Hay ruidos extraños siempre desde la puerta Y mirad lo que pone en la puerta Es un mensaje un poco raro Si alguien sabe qué pone ahí, que me lo ponga en los comentarios Pero bueno, que ya podemos hablar fuerte, joder Empieza el vídeo de mi casa ¡Ahhh! ¡Muchas gracias a todos por un nuevo vídeo! Y hoy, chavales, os traigo por fin el vídeo de mi nueva casa Me he mudado, los que me sigáis en Instagram ya sabéis que me he mudado Llevo esta semana sin poner ninguna historia de la casa Porque estaba esperando este momento Espero, chavales, que apoyéis el vídeo con un pedazo de like Y os suscribáis todos los que no lo estáis, ¿vale? Porque vamos a hacer muchas cositas guays en esta casita En este nuevo setup y estas cosas Es una casa, chavales, antes que nada, ¿vale? Que pillé sin absolutamente nada Os voy a dejar un clip de cómo era la casa Cuando yo la vi y dije Bueno, la voy a alquilar y la voy a amueblar Yo la voy a adornar a mi gusto Así que partiendo de eso, vamos a empezar a enseñar mi casa Deja ya tu like, chaval Deja ya tu like Aquí no hay mucha luz, pero aquí sí Aquí no Bueno, que empezamos, tío Vale, este vídeo va a ser parte en primera persona Y parte viendo mi cara, ¿vale? Aquí es como si estuvierais en mi casa, ¿sabes? En mi casa, en plan, estáis viendo con vuestros ojos Así que vaya, bueno, me dejo tonterías Vamos a entrar Aquí, ¿qué hay? La cocina, chicos La cocina de un youtuber Consta de, bueno, de lo básico para que viva un youtuber Una nevera Que la nevera, ojo, se ha sorprendido, ¿eh? Siempre que grabo un vídeo de mi nevera no hay nada Pero hoy está llenita de Coca-Cola cero De tónica De jamón de pavo De jamón No sé qué alimentación voy a tener con esto Voy a alimentar la parte de jamón Se me va a poner cara de cerdo Pero bueno, que no soy ningún canal de cocina Esta es mi nevera La cocina muy blanquecina Muy blanca Muy blanca Me gusta el blanco Me gusta el blanco Así que bueno, de la cocina ¿Qué más os enseño? Ya está, tío Ah, bueno, este microondas me costó 20 euros Bueno, vamos a dejarlo de tonterías Vale, pues ahora hemos visto la cocina Vamos a ver ahora el salón Esta casa es más grande que la que tenía yo antes Está mejor distribuida Así que bueno, espero que os guste a vosotros también Bueno, bueno, a ver Vamos a entrar al salón, ¿eh? Recordad el vídeo que os he puesto antes de... No había nada, ¿eh? Pues este es mi saloncito, chicos Mira, 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 mira Mira esto, mira esto Plantas Importante Esta se llama Alberta, ¿vale? Esta se llama Alberta Uy, qué bien güey Me encantan las plantas de las casas Me encanta Te quiero, te adoro Hay que regarla, creo, ¿eh? Esto se está cayendo... Bueno Luego, aquí este sofá Que me he comprado En L, ¿vale? Bastante grande Para que quepan varias personas y tal Aquí tengo la tele, ¿vale? La tele de 46 pulgadas Mira, me veo ahí ¡Ey! Aquí tengo la Play 4 Pro Con varios mandos Aquí tengo los mandos de haber jugado Porque no tengo internet todavía ¡No tengo internet! Aquí los mandos de... Bueno, de la tele De los aparatos De la barra de sonido también Que me he comprado también Para que suene todo esto Bastante guapo Aquí ¡Hostia! La Nintendo Switch La verdad Es que he estado Viciado A Pokémon Y este es mi equipo Chavales, ¿qué os parece? Ni tan mal, ¿eh? Teleon Kualosal Grimmsnard Voltum Orbitly Beware Ni tan mal, chavales Soy un puto amo Yo sé que necesitáis un toque friki Así que ahí está One Punch Man Y aquí arriba He puesto las figuras que pillé En el vídeo de máquinas de gancho De... De... Pues bueno De Japón, ¿no? De los últimos vídeos de Japón Aquí otra plantita Y Hollywood aquí Porque me encantan Los Ángeles Me encantan las películas Y aquí es donde voy a ver películas De hecho os voy a poner una foto De... Eh... Lo... Cómo queda de noche, ¿vale? Porque tiene unos LEDs detrás, ¿vale? Y queda así con un color bastante guapo Así que quien se quiera venir a ver una peli conmigo Está invitado Luego aquí Pues bueno Tengo una terracita Donde solo hay una mesa amarilla Esto no es nada del otro mundo Pero bueno Esto es una mesa Amarilla Esta parte del salón también No me olvido Eh... Bueno, esta planta Se llama... Esta se llama... Eh... Alberta O Rigoberta Una se llama Rigoberta Y la otra Alberta, ¿vale? Y bueno Aquí tengo un cuadro de Nueva York Bastante falso Porque realmente esto no está al lado de esto Ni se ve desde aquí Porque yo me he hecho una foto aquí Y no se ve el Empire State Pero bueno Está bastante guay para el salón Luego aquí De un puente de Tailandia Que estuve... Ah, mentira Era un puente que me gustaba Y además le daba un toque guay a la casa Así que dejé eso Aquí pues bueno La mesa Con cuatro sillas Nada del otro mundo Y luego aquí Pues una estantería más friquilla ¿Vale? Que tengo juegos de la Play 4 Que normalmente pues ahora me los compro digitales ¿Vale? No los compro físicos Aquí tengo cómics Que bueno Leo sobre todo Marvel Avengadores Batman Una figura de Far Cry De Far Cry 5 Y aquí pues bueno Más libros de youtubers También tengo por ahí Cómics de Rick y Morty Y una figurita De Disneyland Paris Y esta... Ah, hostia Este le falta la cabeza Este es el duende verde Que antes tenía una cabeza Pero ya no la tiene Pues bueno Este es el salón Donde voy a grabar bastantes historias Pues bueno En Instagram Y todo eso ¿Vale? Porque aquí vivo ¿Sabes? Aquí vivo Acabo de ver el mando Este mando es clave Porque este mando controla las persianas ¿Vale? Así que bueno Si quiero luz Subo las persianas Si no quiero luz Bajo las persianas 2020 Y bueno Aquí también tengo mi móvil Es un iPhone XS Max Que la funda la tengo que cambiar Porque está sucia y rota Pero bueno Es un iPhone Y ahora vamos a proceder ¿Os fijáis en las puertas? Son altas de cojones Son antiguas Del año 1980 Por ahí Y... Vamos a entrar No, vamos a encender la luz antes Mierda Se ha encendido esta Bueno, vamos a entrar Esto está oscurito Encendemos Ahí está El pasillo de la muerte Chavales Hay cuatro puertas Que abrirán Un destino Distinto Bueno Vamos a abrir esta primera Esta primera ¿Qué es? Pues el baño Chavales El baño Donde si tú vienes Pues bueno Este es el de invitados ¿Vale? Está aquí por el lavabo La ducha Hostia, hostia, hostia Que no abría tú Vale, bueno Que me cargo a la casa tú Bueno, aquí para ducharse Y nada más tío Es un baño ¿O qué quieres? Luego vamos a entrar en esta habitación Esta habitación es clave Porque es Mi vestidor Chicos Es mi vestidor Tenemos aquí toda la ropita Que se pone Tito Chur Para los vídeos Para salir Para ligar Bueno, para esa no tengo Porque no ligo Luego aquí un montón de cosas Y camisetas Un montón de sudaderas Bueno Ropa, ¿no? Al fin y al cabo También tengo aquí, bueno Mi colección de zapatitos Que tengo un montón de zapatitos Vale Un montón de zapatitos Un montón de zapatitos Un montón de zapatitos Vale, bueno Que me faltan todavía aquí Algunos que tengo en otro lado Y aquí el espejito El espejito del amor ¿Por qué? Porque en este espejito Cada vez que me vista Pues me voy a ver aquí Y voy a ver cómo me queda la ropa Y eso es bien Aquí también pondré muchas fotos En Instagram En las historias Así que Seguidme en Instagram, chavales Lo he pedido ya 50 veces En esta habitación también tenemos El puff Del churchas Este puff me lleva acompañando Yo qué sé Como 3 años 4 años Ya le tengo cariño Una silla gaming Que no se veía dónde meterla Así que la he metido aquí Nos vamos de esta habitación Y vamos Al cuarto De dormir Esto, bueno Es un poco aburrido, ¿no? Es un cuarto Donde se duerme Donde tengo un cartel de no wifi Porque aquí solo Se duerme De hecho Mira, voy a bajar esto ¿Vale? Porque esto Puedo crear un ambiente así Para dormir bastante guay Mira, ¿eh? Ahí está Presionas cerraditas Voy a cerrar la puerta Y no se ve una mier... No, hombre Espérate, espérate Oh, mamá Oh, mamá Así sí, ¿eh? Así se puede quedar dormido Puedes verte una serie así en el móvil O sea, puedes hacer un montón de cosas Bueno, ahora Vamos a ver el baño presidencial Bueno, esto es un espejo Para verme Mientras duermo Que, bueno, está bien aquí Está guay, ¿vale? Pues aquí está el baño Vamos allá, ¿eh? Baño presidencial ¿Y por qué presidencial? Porque, bueno, es un baño a doble altura Tiene una bañerita Fijaos en el espejito que tengo aquí Aquí Es un letito chur Se va a levantar cada mañana Lavarse los dientes Ponerse las lentillas Y nada Pues nada, bien Vale, chicos Pues bueno Ya hemos visto prácticamente toda la casa Falta lo más importante Que lo más importante Es la habitación gaming ¿Vale? Donde voy a grabar todos los vídeos Donde vais a ver el plano Que, bueno, que van a ser Los próximos vídeos Del canal Ahora, chicos Está Hostia, no, 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 no Oh, pobrecito Hulk Lo siento, tío Vale, hemos abierto la puerta Un poco mal Pero bueno Aquí está Y, chicos Estamos en mi habitación gaming Chicos Con todas las necesidades Con todo así guapo Con mi placa del millón Pero vamos por partes Aquí tengo a mi Hulk Que me aguanta los cables Aquí tengo el póster de mi canal, chicos Que voy a hacer un sorteo Voy a sortear un póster del canal Si llegamos a 580.000 seguidores en Instagram Lo sortearé en una historia y tal Así que si queréis un póster del chuche Seguidme en Instagram, ¿vale? Seguidme Aquí tengo, pues bueno Un cuadro de Spider-Man Uno de Batman Y aquí la estantería azul Que siempre tenemos Empezando por el guantelete de Thanos Ahí con todos los Vengadores Ahí Aquí bustos de los Vengadores Aquí, pues bueno DC Comics Básicamente Batman Joker DC Comics Ricky Morty Ahí va por partes todo Bueno, aquí tengo el peluche de Ricky Morty Una de esto artesanal de Batman La figurita de ahí El Woody Y tengo aquí también Vengadores En Funko Pop Y la foto mítica De cuando me mudé Me fui a vivir solo Me independicé Y me eché una foto con mis primos Que siempre está ahí Luego aquí, pues bueno Más Funko Pop Aleatorios De todos los que tengo Los que tengo en caja Son los más valiosos Y aquí Un rincón así Rollo Japón, ¿vale? Doraemon Gigante Ryuk Doraemon Bueno, un montón de cosas Y aquí Harry Potter, ¿vale? Una pluma Harry Potter y Voldemort Y yo voy aquí abajo Los Funko Pop De Fortnite Y bueno, esto es lo de ¡Acción! Luego por aquí Tenemos tres cuadros más De Pokémon Juego favorito Desde mi infancia Thanos Ricky Morty Bueno, The Rick Un póster de Stranger Things Del Upside Down Y el Upside Up Bueno, la vida normal Y la vida de abajo, ¿vale? De Stranger Things ¿Vale? Es básicamente el otro lado Y aquí Este póster de Venom Que me los compré ayer Estos dos, ¿vale? Son los dos nuevos integrantes Del cuarto, ¿vale? Y luego ya entramos A terreno guapo, ¿no? Tenemos aquí mis cascos Razer Trasher 7.1 Los mejores Me lo he comprado ya tres veces Me encanta Junto con los Astro Creo que son los mejores Pantalla Asus Que aquí es donde veo El chat de Discord Veo aquí pues el chat Si hago directo tal Aquí un trípode para la cámara Otra pantalla Asus Que aquí es donde juego Esta es la más tocha que tengo Y otra pantalla Asus Que esta es mi pantalla secundaria Donde veo Donde grabo Donde veo el programa De grabación y tal Y aquí el foco De El Gato El mejor foco que hay De la historia Ah, bueno Y una webcam También tengo Bueno, ratón Razer Alfombrilla Razer El Stream Deck ¿Vale? También muy útil Y este micrófono Es el que estoy usando ahora Que me está encantando Porque es súper chiquitito Es un micrófono Fox ¿Vale? De Blue Dynamic Y me está encantando La verdad Y bueno, aquí La joya de la corona El que me aguanta El que te foca El que el ordenador Más puto amo, tío Te quiero A ti sí que te quiero De verdad Y luego de aquí Terminamos Con la placa del millón Que siempre está Este jurk aquí arriba La placa de los 100.000 Y la varita Se ha caído Me cago La varita De Volvemor Y bueno Este va a ser Mi nuevo cuarto Mi nueva habitación Vais a ver todo esto Vais a ver siempre Esencia detrás mía El póster de mi canal Pósters que bueno Son de cosas que me gustan La estantería ahí atrás Alumbrando azul El cuarto Así que estoy buscando planos Para hacer los vídeos Tanto de GTA Como de Fortnite Como de todos Todos los juegos gaming Así que bueno La iluminación no va a ser esta ¿Vale? Porque tengo todavía Que tener internet Y necesito internet Para configurar los focos Y todo eso Bueno, un rollo Así que chicos Esta es mi casa Esta es mi casa Para este 2020 Y espero 2021 Y espero 2022 Y espero que para siempre Porque me encanta La he adornado yo La he amueblado yo enterita Así que chavales Espero que os haya gustado Me ha costado Pues bueno Bastante esfuerzo Porque he estado Tres días ahí Con mi padre Mi madre Y mi primo Mario Ahí a tope Un beso para ellos Porque me han ayudado Un montón Y pues nada chicos Esta es mi nueva habitación No sé si comprarme un coche Aún de momento Pero no lo necesito De momento Pero bueno Todo a su tiempo chicos Cuando me compre un coche Pues seguramente lo enseñe Ya sea un Fiat Panda O un Mercedes de la hostia ¿Vale? O sea lo voy a enseñar Porque bueno Sería mi primer coche Me hace mucha ilusión Así que chicos Espero que os haya gustado Me quedo en Madrid Para que lo pregunte ¿Vale? Yo sigo en Madrid En un principio Me iba a mudar Fuera del país ¿Vale? Pero al final decidí Que no Que dejaba atrás Muchas cosas Que no me compensaban ¿Vale? Irme de España Por así decirlo Así que bueno Decidí quedarme aquí Y ya está Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si habéis llegado hasta aquí Comenta Team Planta Team Planta Porque las plantas En las casas Molan un montón Y nada chicos Que espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós